Como sabéis, Miguel tiene por costumbre soltar una ristra de insultos, descalificaciones de todo tipo aquí contra gente que posiblemente no lo merezca. O sí. Pero últimamente es verdad que nos estás abriendo tu corazón, tu cabeza en cierta medida. No, porque es muy grande. Y no sé, sinceramente, por dónde van a ir los tiros hoy, pero por favor, deja esto arriba. Términalo, términalo arriba y no volváis a hacer el chiste de Carrero, por favor. Bueno, las niñas. Ahora sí, si no hay las niñas, es que ni respiro. Bien, hemos estado de vacaciones esta semana, ¿verdad Facundo? Sí. Y yo en vacaciones siempre tengo mucho tiempo libre y lo uso para lo que me gusta a mí, que es generalmente perseguir porros por la calle. Y cuando se me escapan, que es siempre, pues entonces pienso yo en mis cosas. Yo me pongo en plan introspectivo, pienso en la movida. Entonces estoy pensando en estas vacaciones y pensé, ¿qué sentido tiene que yo cada semana me suba a un escenario? Que no me subo porque está en plan, no hay que subirse a ningún sitio. Subíos vosotros a la silla y me he quedado en el suelo. ¿Qué sentido tiene que yo me suba a un escenario? Y cuente aquí lo que me gusta, lo que no me gusta, la gente que me queda mal, la gente que me queda bien, pa' qué sé. La gente le da igual todo, la gente pasa de mí. Es un esfuerzo fútil, este que yo hago aquí, hago aquí en este escenario. No te regodees. Es buena palabra. Es un esfuerzo. Ha llamado a un amigo para saber cómo se pronunciaba. Es fútil o fútil. Y me dice, la rae. Y no me la buscan la rae. Y digo, pues si no digo baladí, que también está súper guapo. Es un esfuerzo baladí. Es buena palabra. El caso es que yo dije, ¿qué sentido tiene que yo haga esto aquí? Y también no sé qué. Y luego la gente me escucha, encima la gente se enfada conmigo, encima. Cuando yo digo aquí verdades como puños, la gente se enfada conmigo. Hace un par de semanas, conté aquí una gran verdad, que es la siguiente. La gente que se come las pipas chupándolas, en vez de morderlas, que hacen ahí. La gente que se come las pipas así merecen ser ahorcados con una cadena. Y no. ¿Y se enfadó la gente conmigo? ¿Será posible? Se enfadaron conmigo. ¿Cómo se te ocurre? Desgraciados, gilipollas, tal, no sé qué. ¿Para qué dices eso? Si no fueran para eso, deberían salir por fuera. Claro. Están para eso. Y digo, pero vamos a ver. Llevan sal por fuera para que cuando te las muerdas te den un toque. No da falta que abuses de ellos. Esta es la gente que a lo mejor si un día prueban la heroína, no saben medir. Van a empezar a meterse todo, todo, todo. Te estás metiendo con los cimientos de la democracia. Que yo controlo. Pero es que, coño, hace no mucho, hace como un par de días fuimos a conocer a la hija de una amiga, que ha sido madre, y lo primero que me dijo, me dice, ¿cómo se te ocurre decir eso de las pipas? Estás para chuparlas de puta madre, que han guapísimo. Te lanzó a la chiquilla. Vale, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y yo en plan de, bueno, yo dije lo que yo pensaba que era oportuno en ese momento, tal, no sé qué. Pero, pero una persona me escribió al formulario de contacto de la web, me escribieron una persona y me dijo, Miguel, desde que dijiste eso, he cambiado la forma de comer pipas y te estoy muy agradecida, de verdad. Y yo le dije, gracias a ti. Porque a mí me vale con que haya una persona, con que haya una sola persona que haga eso y que su vida mejore por esto que yo hago aquí. Me dice, ya, mi boca no parece un erizo de mar cuando como pipas. Y le dije, ¿ves? Por eso me he dado cuenta de que he de seguir. He de perseverar. Tengo una misión. He de perseverar y tengo que denunciar aquí las injusticias sociales y las cosas que están mal en el mundo. Porque no es un esfuerzo baladí. Hay cambios. Yo digo aquí cosas y tengo gran poder aquí ahora mismo. Quiero usar este poder para decir que la gente que se afeita las patillas más de la cuenta, que sabe que se le dejan, a lo mejor hay gente que empieza a recortarse. Hay gente que empieza a recortarse las patillas muy finas a partir de aquí arriba. Entonces se ve aquí esta sombra y queda ridículo en plan de, ¿qué haces, tío? ¿Por qué? O sea, si todo el mundo está viendo que ahí hay pelo. O sea, que te lo quites no tiene ningún sentido. Tengo que seguir por ese camino. Tengo que denunciar las injusticias sociales como esa. O como, por ejemplo, la gente... Están comisiones obreras ya trabajando en eso. Están los muchachos de la CGT montando una mani por este asunto. La gente que se pone camiseta con lemas que solo entienden ellos y sus colegas. No me dejéis fuera del chiste, tío. Eso me dejó lo que hacen mucho los fotógrafos. Se ponen camisetas y ponen... No me cierres el obturador que no te veo. Y yo lo veo y digo... No lo pillo. Y ellos se miran y dicen... Claro, el obturador, no. ¿Por qué me dejáis fuera? ¿Que sois nazis o algo? Incluidme en ese mundo, en ese chiste, esa broma. Por cierto, incisillo aquí, hago un breve. He visto a gente adulta con camisetas de los Simpsons. ¿Qué hacéis, tío? Y mira que los Simpsons me gustan mucho a mí, tú lo sabes. A todo el mundo me gustan los Simpsons, pero... Fue ayer, ¿no? Hicieron el día muy grande de los Simpsons. Pero si tienes más de 8 años ya no puedes hacer eso. Y ya se te toqueba a homer, pero como si fuera el padrino a lo mejor. Ya es como digo... Y es de esa mierda, desgraciado. Pero sobre todo, especialmente la gente que llama por teléfono y se equivoca y no pide perdón. ¿Qué mierda es esa? Ahora sí, eso de antes era broma todo. Pero esta gente... Esa gente ya les vale. ¿Cómo no pides perdón? ¿Has perturbado la paz de una persona? Por lo menos discúlpate. El otro día yo durmiendo, como a las 11 de la mañana, durmiendo. Me llaman, número desconocido. No lo cojo. Pues si no te conozco, me da igual lo que tú me tengas que decir, pero no te conozco de nada. Pero entonces llamó una segunda vez, seguido. Entonces dije, ¿y si Cristiano Ronaldo? A lo mejor está Ronaldo, que me quiere decir... Lo cojo y... Imagínate lo que... Lo cojo y digo, ¿sí? Y me dice, ¿Maltorres? Y le digo, ¿soy yo? Y me dice, eres el cómico más buscado de internet. Y le diría, ¡sí! Y me diría, ¡sí! Y ya está. Él y yo con eso, no entendemos, ¿verdad? Ya, sí, sí, sí. Dos horas así. Sí, sí, sí. Por cierto, otro incisillo. Pero ya que estoy con... Ya que estoy con... Yo tengo que aguantar esto de pie, ¿eh? Ya que estamos con los incisillos. Estuve el otro día en el Bernabéu, cuando lo despartido contra el Bayern. Hay gente que me ha escrito a mí por Twitter para decirme que te han visto a ti en el Bernabéu, como si él estuviera trapicheando con el florentino... No en el palco, yo estaba en la grada con la gente, con el pueblo. Y el caso es que cuando se acercaba la prórroga, esto es increíble, pero sucedió. Sergio Ramos, el más grande de la historia, se acercó a la grada en plan de, vamos, chaval, estamos juntos en esto, hace falta el cariño, el cariño de Bernabéu. Y luego se marcó con golem propias. Lo hizo para darle épica al asunto. Para eso lo hizo. El caso es que cuando estaba haciendo eso, os lo juro que pasó así, aunque no lo creáis, se me acercó a mí. Me miró a mí. Yo estaba arriba del todo, ¿eh? Y me dijo, ¿no es lo que? Y me dijo, Miguel. Y yo le dije, dime, loco. ¿Qué te cuentas, máquina? Y me dice, estamos juntos en esto. Y le digo, ¿me lo hizo o me lo cuentas? Y empecé yo, vamos arriba a todo el mundo. Y el Bernabéu se venía arriba y el Madrid ganó, ¿por qué? Porque yo empecé en Cantitud. Sí, bueno. Os he dicho que era increíble, pero sucedió. Él lo negará. Él lo negará, seguramente. Pero me lo dijo a mí. Por cierto, inciso. Sergio Ramos lleva aquí algún tatuaje de su madre o de su hija, no sé de quién es. Pero siempre que marca un gol, él hace así. Y yo he pensado que voy a hacerme aquí a mi vieja, para que siempre que haga yo un chiste bueno, a lo mejor digo, ¿pas más richa? Y la gente le hace, ¡ah! Y hago. Miguel, pero tu madre está viva. ¿Por qué señalas para arriba? ¡Mama! Ahora sí, ¿no? Sí, joder. Bueno. ¿Ha quedado raro? Ha quedado raro. Bueno, bueno. Cortamos todos los incisos. Ya retomamos. El caso es que me llamaron por la mañana, si sabía yo el número. Ah, ¡uh! Pensé. ¡Hostias! Vale, vale, vale. Me llamaron dos veces seguidas y dije, ¿y si es cristiano? Y lo cogí. Y no era cristiano. Sorprendentemente, ¿verdad? Nadie se lo esperaba que no fuera cristiano. El caso es que me dice, lo cojo y digo, yo, pues, cago perdido. Y digo, ¿sí? Y me dice, hola, buenos días. Y digo, me cago ya, me van a dar algo de Vodafone, la movida, tal, no sé qué. Y le digo, sí, buenos días, buenos días. Y me dice, ¿Elvis? Y digo, pfff. Y digo, ¿perdón? ¿Elvis? Y me dice, ¿eres Elvis? Y yo pensé, digo, yo jamás creí que iba a responder a esta pregunta, ¿no? Que en mi vida. No. Pero, no soy, no soy Elvis. Y me dice. Aunque parezca mentira, yo no soy Elvis. Y me dice, ¿no eres Elvis, el de la compraventa? Y le digo, la trama se complica. Siempre, siempre la trama. No solo está vivo, sino que se dedica a la compraventa. ¿Qué fracaso de post vida? Hace importes por de coches. Y le digo, pues la verdad que no. No soy Elvis de la compraventa. Y me dice, ah, no, pues adiós. Y le digo, ¿qué mierda haces, tío? Pídeme perdón, por lo menos. Estaba durmiendo y me dice, lo siento mucho. Ya, no sé, espero que algún día me llame él para decirme, bueno, ahora sí quiero hablar contigo. Lo que es Elvis, cuéntame tú qué tal. Pero no lo hizo, no hizo nada, fue un desastre y por eso yo lo denuncio. Porque tengo este espacio de poder y me he dado cuenta de que no es un esfuerzo baladí. Y lo quiero reafirmar. Y si no creéis que tengo ese poder supremo, atentos a la vaina. Si en las pipas os ha parecido el chascarrillo, la chanza, la coña, la broma, vais a flipar. Solo sabéis que yo tengo aquí una cruzada fuerte contra ciertos cantantes, ¿verdad? Entre ellos, Luis Miguel. Voy a montar un autobús con la cara de Luis Miguel, Ramazzotti, de ahí luego lo estrello, verdad, por culo. El caso es que esta misma semana una juez de Estados Unidos ha dictado una orden de busca y captura a Luis Miguel. ¡Jódete! Estamos encima de ti. Te vas a escapar. Te tenemos, cabrón. La justicia mundial va a por ti. Es verdad, nunca había recibido tantas veces la misma noticia en Twitter. Luis Miguel le están buscando. La justicia le busca. ¿Por qué exactamente? Porque no creo que tenga que ver contigo. No, en realidad es por un rollo legal con su ex agente de que se den pasta, no sé qué, es un rollo muy asqueroso, pero yo, bueno, sabiendo como es Luis Miguel, seguro que le den muchísima pasta a ese señor, porque es un desgraciado, ¿no? Pero el caso es que es por eso, porque se den pasta y tal. Pero a mí me gustaría pensar que cuando llega el juicio, está ahí la jueza y la movida, está Luis Miguel, su agente, ex agente del rollo y tal. Y dice, bueno, al final queramos con que tú le das a este hombre en su cuantos mil y estamos en paz, tal. ¡Pum, pum! Sobreseguido para el caso. Lo que sea que diga. ¡Pum, pum, pum! Venga, a otra cosa. Y entonces Luis Miguel... Siguiente, O.J. Simpson. Y entonces Luis Miguel coge a su agente y dice, bueno, ya está, pues toma en paz, no, venga, muchas gracias, tal, no sé qué. Y se va ahí y en ese momento dice la juez, pero ella que estás aquí. Y hace Luis Miguel, ¿cómo? Y aparecen cinco jueces de la haya, salen de abajo y dicen, hijo, vas a pagar por tus pecados. Y el otro, ¿qué, qué? ¿Cómo que qué? ¡No lo disimules ahora! Y el otro, yo no he hecho nada, que no has hecho nada, hijo de puta. Y entonces Luis Miguel dice, pero ¿por qué? ¿Por qué le dice? No recuerdas una versión que dice, pero Jason Five, que dijiste, ¿lo que pasas a la playa? ¿Lo que pasas a la lluvia? ¿Lo que pasas a la noche? ¿Será que no me amas? Y él dijo, sí, pero pues ¡ah, te pones! Y él tira una piedra y el otro, no, no. Y le dice, ¿a quién vamos para ahora? ¿A la playa o a la noche? Yo te no os digo ni idea, no, 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 no. No va a pasar eso. Pero se lo merece, claramente. No culpes a la playa, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Hasta ahí. ¿Te puedo dar un último consejo antes de irnos? No. Esa cabecita que tienes, dónala a la ciencia. Hazle un favor a Limas D, a nuestros jóvenes investigadores, allí donde estén, en Europa. Hazles un favor y... Es buena almendra, ¿eh? Y entrégales esto. Porque, desde luego, amigo, estás muy jodido. Estás muy jodido. ¿Hemos cortado ya? ¿Qué quieres decir algo más? Quiero decir que... Esto no entra ya, ¿eh? Roberto, esto no entra en el vídeo. Me gusta muchísimo esa canción. Es verdad. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa.